¡Ey, Bender! ¡Ey, Bender! ¿Esto es lo que quieres, comerte? ¡Ey, Bender! ¿Vas a defenderme? ¡Ey, Bender! ¿Me enseñas Blender? ¡Ey, Bender! ¿Me ayudas con Zoiber? ¡Ey, Bender! ¿Te mando al señor Sender? ¡Ey, Bender! ¿Has oído hablar de Ken Penders? ¡Ey, Bender! ¿Tu prima vende pendientes? ¡Ey, Bender! ¿Palabra que termina en Ender? ¡Ey, Bender! ¿Mis rimas te ofenden? ¡Voy a matarte mientras duermas! ¡Oh, vale!